Aunque hasta ahora no se ha definido cómo se llevaría a cabo el novenario en honor al Santo Cristo, la diócesis de Saltillo planea ya el Cristo Fest, con actividades culturales previas para los feligreses. Se trataría de un festival parecido al Cervantino, pero dedicado al Santo Cristo, y con lo que implica la máxima festividad religiosa de Saltillo, de acuerdo con el obispo Monseñor Hilario González. Señaló que apenas se trata de un proyecto el cual podría desarrollarse una semana antes de las fiestas. No obstante, todo dependerá de cómo se avance con la pandemia y el control del COVID-19. Y es que apuntó que tanto para el novenario del Santo Cristo como para el Cristo Fest se analizará la situación y si existen las condiciones para llevar a cabo las actividades con todos los protocolos, pero de no haberlas se llevaría a cabo todo de manera virtual, desde el descenso, traslado y ascenso de la imagen. Con imágenes de Martín Rojas para RCG Media 24-7, informó Lorena Zamora.